Chica electrónica, ándale, muévete ágil, rápidamente, porque Checo ya se va a acabar el programa en él solito. Está bien que eres muy popular, pero reparte y comparte, ¿no? Sí, sí, nomás tiene que cantarla como yo. Ya ves que dijo la... que Checo Padilla la canta. No, sale mejor, sale mejor. Eso. Puede que salga. Sí, sí, miente, sí. Superándote. A ver, no creo que me supere. La Chica electrónica cantando, una petición mejor que Checo Padilla. 9.25 Al mar, dame el último adiós, porque lejos yo me voy, lejos de aquí. Pero yo, ay, qué triste me voy, porque solo sabe Dios. Si volveré, ya tu pañuelo se está agitando entre la inmensidad, como banderas de la soledad. Que dice adiós, como gaviota, que abre sus alas bajo el cielo azul, sobre la playa en donde quedará todo mi amor. Junto al mar, dame el último adiós. El último adiós, porque lejos yo me voy, lejos de aquí. Pero yo, ay, qué triste me voy, porque solo sabe Dios. Si volveré, ya tu pañuelo se está agitando entre la inmensidad, como bandera de la soledad. Que dice adiós, como gaviota, que abre sus alas bajo el cielo azul, sobre la playa en donde quedará todo mi amor. ¡Cantando como Checo Padilla, la chica electrónica! De Ernesto Domínguez. No, lo hubieras imitado bien, hombre. Pues me tendría que agarrar su guitarra y nomás hacerle así. Eso es nada más visual para quienes estén en internet. Sí, visual, pero... ¿No te has preocupado nunca por imitar a cantantes? No, fíjate. No, fíjate. Podrías hacerlo. Sí, ¿verdad? Tienes que cambiar. A lo mejor encontramos ahí una buena imitadora. Podría ser, sí. No se me ocurre a quién ahorita. Bueno, trae más adelante. Voy a pensarlo. Sí, claro, para que tengamos una variedad más. ¿Qué crees? Que yo una vez he intentado... ¿Cómo se llama? Imitar a esta lucha, pero la que canta la de... Juro que nunca volveré. ¿La que canta? Sí. ¿Lucha Villa? No. Sí, sí, Lucha Villa. Ella. Y mi mamá ya me decía, ¡Ay, ya cállate! Me decía, porque no... Bueno, no le gustó como me salía. Con esa cabellera debería decir... A mí me gusta andar de pelo suelto. Me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre a encontrarte el viento. Se dice en blanco, yo le sigo negro. Y voy, y voy, voy a traer el pelo suelto. Ay, ay. ¿Qué guiritas robadas aquí? A ver, ahorita te oímos a ti, ¿eh? Bueno. A ver, Gotita, entonces, una pruebita. Ay. De una imitación que tú intentaste hacer y que tu mamá dijo, no, 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 no la haces. Pues me dijo, pero yo le eché, ¿no? A ver, a ver. Voy a cantar una canción. De pie, de pie, de pie. Ay, qué pena de ver. ¿Cuántas? Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente. No, no. Si te juré nunca volver, debes creerme. Si quieres apagamos la luz. Bueno, la silla. Es que me da pena. Por eso, pues, apagamos la luz. No, pero es feo. ¿Y tú no imitas a alguien? Sí, cómo no. Me imito a mí mismo. ¿Ah, sí? Sí, ninguna imitación me sale mejor. No. Pues así quién no, pues yo también imito a mí. Bueno, cuando vengo con un dolor de callo, cuando vengo con un problema, cuando vengo que no dormí, cuando vengo no en mi juicio, pues me imito. Oye, sí. Pues sí. Y me salva de cualquier problema. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Si tú. Sí. No mejoras lo s�if provocado. Gracias.